Perdóname porque a veces te he visto sola y no te he dado la mano Díganle, pero llegó el tiempo de que yo te ayude, díganle Alabado sea nuestro bendice, así le perdón Saludaron esta vida engañada por un hombre que desbarató su sueño para llorar Una joven estudiante que llevó a punto en su vientre, abogaron de su casa y va a llorar Un consejo de esos que no son muy buenos, que abortaron la criatura, le dijo su gran amiga Que pensara en su futuro, que se iba a tirar la vida Que ese niñito no tenía por qué nacer Su respuesta fue clara y definitiva, el niño no tiene culpa de lo que había sucedido Va a clavar y el viento, que iba a tener su hijo, que iba a ser madre y que iba a ser padre también Y esa que mamá, sola contra el mundo, es lo que muy duro, yo la vi llorar En la felicidad, me brindó refugio Yo soy hijo suyo y ella es mi mamá Y el amor que de frío su pecho era mi abrigo Y trabajaba pa' poder ganar el pan Los callejones de mi barrio son testigos Porque mi vieja nunca se rindió jamás Y esa que mamá, sola contra el mundo, yo la vi llorar Y en la felicidad, me brindó refugio Yo soy hijo suyo y ella es mi mamá Mi mamá Abrazo a tu mamá Dile gracias a Dios Aunque todavía no tiene también Muchos quisieron abrazarlo pero ya no está Nunca lo tiene Cuídalo Aleluya Dios es Él ¡Vamos a ver! 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 Mi madre bella con sacrificio nunca se rindió jamás ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!